El maile muy moderno El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Es que yo tengo un perrito que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento El mueve la cinturita y los muchachos miran y los muchachos bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Muévanse todos, muévanse todos, muévanse todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado El tucanazo, el tucanazo, a todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, 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 naso Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, 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 naso Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, 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 naso Bailemos con el tuca, bailemos con el naso Bailemos con el tuca, 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 naso Ay, mujer, la gente está diciendo por ahí Que yo soy el malado y que soy el malado Ay, mujer, dime que ese es un cuento, por favor Que no soy el malado y que sigo el malado Cuando yo fui a Puerto Rico estaba llena de chichones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Que un tigre te vio andando en los callejones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Cuando fui a Nueva York, venía amantes por montones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y de botellas vacías, estaban llenos los rincones No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me poseen en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo, no sea torpe No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado, no es que ellos lo suponen No hagas caso a esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Eso a mí me mortifica El venado, el venado Que no me poseen en la esquina El venado, el venado Eso mira a mí me mortifica El venado, el venado El venado, el venado Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No bailes el caballito, que te voy a regañar No bailes el caballito, que te voy a regañar Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Cuando llegas al baile, ¿qué dice tu papacito? Vente mamacita a bailar de caballito Vente mamacita a bailar de caballito Te toma bien apretada, te coge por la cintura Te toma bien apretada, te coge por la cintura Mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura Luego te dice al oído Ay, chiquitita linda, pechocha, pepillo mamá, ¿cómo te quiere tu papá? Ay, chiquitita linda, pechocha, pepillo mamá, ¿cómo te quiere tu papá? Ay, chiquitita linda, pechocha, pepillo mamá, ¿cómo te quiere tu papá? Ay, chiquitita linda, pechocha, pepillo mamá, ¿cómo te quiere tu papá? Atención, el rey ordena y manda a bailar de caballito Aunque se enoje tu mamá Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto veo venir muy cerquita de mí Yo vi una culebra mirándose a mí Yo grité, ay, la culebra Y yo grité, ay, la culebra La gente salió huyendo Mirando yo enojado Toditos asustados comenzaron a gritar Huye, José, huye, José Ven, pa' acá Cuidado con la culebra que muerde los pies Ay, si me muerde los pies Ya no puedo yo bailar Si me muerde los pies Ahora voy a poder pisar Chapa ya, ven, pa' acá Cuidado con la culebra que muerde los pies Ay, si me muerde los pies Yo la quiero acurruñar Si me muerde los pies No la tengo que matar Chapa ya, ven, pa' acá Cuidado con la culebra que muerde los pies Música Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Y no encuentro la culpa y no sé de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar contigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Música Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré Me voy, me voy, me voy Un día regresaré Verás que con el tiempo de ti me olvidaré La culpa no es de ti, tampoco mía es Y no encuentro la culpa y no sé de quién es Te burlaste de mí, sin consideración Quieres jugar contigo al gato y al ratón Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, jugabas con mi amor Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración Al gato y al ratón, sin consideración